No, pues junte, junte, junte. ¿A dónde hay? Te podes acercar vos a... Ok. Dale. Uno, dos... Tres, espera. Te podes, o te junte, junte. Tres, te veo tres. Vale. Uno, dos... Espera. ¿Se pueden poner juntos? ¿Crees que se venden? Johnny, dale. Cara de loca. No loca. No loca, cara de tipo... ¿Estás filmando? Sí. Lo sabía.